Bueno, estamos en los martes de descarga aquí en Boronía, Placita de Santurce. Nos encontramos ya con otro artista invitado que siguen pasando por aquí. En todos los martes hay un artista invitado, pero mira, hoy tenemos a este muchacho. Yo lo catalogo como de la nueva generación porque tiene un talento increíble. Y qué bueno yo poder hacerle esta pequeña entrevista por aquí. ¿Cómo te encuentras en estos martes de descarga? Papi, bien. Si me pongo mejor me daño. Déjame así. Estamos bien, papá. Gracias a Dios. Un gustazo estar acá en Boronía con el cuarteto de ellas, el gran Cachiro. Lo quiero mucho. Juan Rivera me hizo la invitación y aquí estamos hoy. Tu nombre de pila, Marcel. Yo soy Joshua Marcel Sánchez Rosario, pero mi nombre, como me conocen la E, es Marcel. Así me buscan en todas las redes. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos hasta en MySpace todavía, imagínate. Mira, veo que tienes por ahí tu orquesta bien activa. Tu orquesta originalmente se llama así, Orquesta Marcel. Un concepto de Marcel, exactamente. Es una orquesta, ¿verdad? De dos trombones, tiene bajo piano y timbatería y cuatro puertorriqueños. Uy, qué bonito. Tiene cuatro también. Ah, pues mira, pues eso hay que presentarlo muy pronto por las redes sociales, que tú sabes que estamos por ahí activamente en varios establecimientos. Y me gustaría tener la oportunidad de llevar esa orquesta tuya, porque he escuchado la forma de cantar tuya. Y sé que te vas por unos grandes mentores, como Gilbertito Santa Rosa. Esos son tus... Ese es tu mentor. Ese es papá, ese es papá. Sí, a Gilberto yo lo quiero mucho. Lo admiro mucho, sobre todas las cosas. Pero ¿quién no? Yo creo que en este género todo el mundo ama a Gilberto. Eso es así. Oye, Marcel, además de Gilberto Santa Rosa, ¿quién más ha influenciado para que tú entres a este género, verdad? ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo... Es una pregunta indiscreta. Yo tengo 33, pero parezco de 32. Estoy nuevo de paquete todavía. No es que es indiscreta. ¿Sabe lo que está pasando? Que tú sabes que estos muchachos hoy en día, pues ya no quieren escuchar salsa, no quieren irse por ahí. ¿Tú crees eso? Mira, pues está cañón, de verdad. A mí me gusta mucho, pero yo soy de los que escucho todo tipo de género. Yo no escucho solamente salsa. ¿Pero desde qué edad? Desde nene. Salsa en particular, desde chamaco, bro. Desde hace dos o tres añitos. Pero qué bueno, qué bueno tener el placer de conocerte. Obviamente eres puertorriqueño, te criaste afuera, ¿verdad? Obviamente, pero naturalmente, ¿de qué pueblo eres? Para que más o menos la gente sepa. Yo soy de Guaynabo City. ¡Ah, pues Guaynabo! Así que me jude para Estados Unidos, pero es que eso es más o menos lo mismo. Tú sabes que la ciudad cinco estrellas es Guaynabo City. Y viví allá como, diablo, como diez años y regresé acá a Puerto Rico. Oye, ¿y tienes algunos temas originales por ahí tuyos? Mira, tengo, tengo, pueden buscar en Spotify, en Apple Music, Otra Noche Más, tengo Luz Viajera, hay otro que se llama Solo para Dos. También tengo uno que escribí yo que se llama Huelve a mí. Oye, son temas que son de la línea romántica o... Romanticones, todo. Pero para bailar. Pero para bailar, eso es así. La pegaste, la pegaste. Eso es importante porque, oye, un tema sin bailar, bueno, siempre es bueno escucharlo con una copita de vino, bien chévere. Oigan, también, a él estuvo trabajando, como cuántos años estuviste con la Puerto Rican Power por ahí, estuviste, obviamente, en uno de los dos álbumes, ¿verdad? Más reciente o ya, que ya, ¿verdad? Han pasado, estuvieron derecho al Grammy, ¿verdad? Y estuviste participando en esa orquesta. Es correcto, yo estuve alrededor de diez años, una década ahí. Yo empecé con Pero en ese grupo, sí. ¿Diez años? Diez años. Se dice fácil, pero diez años son diez años, mano. Con el maestro Luisito Ayala ahí y participé en los dos discos que la agrupación obtuvo nominación a los Latin Grammy, gracias a Dios. Eso es así. Pero qué bueno, pues ya ustedes saben que ganarse un Grammy no es fácil y por lo menos él estuvo ahí participando con Luis Ayala, la Puerto Rican Power, porque ustedes saben que es una orquesta muy famosa y fuiste parte de ahí y de verdad que es muy bonito que estuviste ahí al lado de esas personas y te dieron la oportunidad porque creyeron en ti, porque eres excelente cantante y tremendo ser humano, que eso lo tengo que decir. Así que esto ha sido todo por esta noche, pero me gustaría más adelante tenerte en mi programa La Historia del Músico en Puerto Rico, donde todos los jueves estoy ahí entrevistando diferentes artistas y eso es muy importante para que la gente siga sabiendo un poquito más de ti. ¿Tienes un número de teléfono que puedas dejar por ahí para las redes sociales también, para que la gente puedan contratar tu orquesta? Más adelante pues vamos presentando por ahí lo que tú tienes. Sí, me pueden buscar en las redes y el teléfono es 787-596-1470. 596-1470.